Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos muy ilusionados con el evento que vamos a celebrar mañana, que va a ser un fashion show para batir dos Guinness World Records. Un record que ya tenemos que batir es mayor modelos en un fashion show, que va a ser más de 386. Y segundo, vamos a establecer un nuevo record, que es mayor nacionalidad en una pasarela del mundo. Y es nuevo record y tenemos que tener más de 75 países presentando en este show. Pues tenemos aquí nuestros diseñadores, que han venido de todo el mundo. Y tenemos posibilidad de hacer preguntas a ellos. Y también aquí nuestra preciosa presentadora, Carmen, que va a estar mañana con nosotros presentando este evento. Y ella va a estar presentando a los diseñadores, a las colecciones y va a estar jugando de todo el mundo. Entonces, aquí podemos hacer preguntas a todos los diseñadores, pero primero quiero dar la palabra a Carmen. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos lo primero. Yo lo que quería sobre todo es preguntarle a la mayoría de diseñadores cuál es el objetivo real vuestro de estar aquí. ¿Qué sentís al estar aquí representando a vuestros países con vuestras mejores presentaciones, y los mejores diseños que tienen ahí, qué se siente, por ejemplo, Daniel, cuéntanos. Primero yo. Muchas gracias, primero que todo, a Olga por la invitación. Acepta aquí el micrófono, por favor. Gracias. ¿Mejor? Gracias. Muchas gracias, primero que todo, a Olga, por la invitación. Mi nombre es Daniel Hernández, hola a todos. ¿Y qué siento yo por hacer este tipo de presentación? Pues, número uno, que yo nunca he presenciado tener tantos modelos bajo un mismo cuarto. O sea que eso va a ser súper interesante. Y número dos, para mí personalmente, cuando yo participo en eventos internacionales en otros países, inspira mucho mi trabajo y aprendo mucho especialmente de cómo otras personas viven y yo me siento que como diseñador ayuda a mejorar el producto que yo creo. ¿Y por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Tahar, tengo de voz en Consejovina. Y yo pienso que moda es una idea que no puede sentir frontera y no puede estar utilizada en solo un país del mundo. Es idea de la moda global, es esta globalización y pienso que en esta vista vemos moda como está, universal y como puede ser, rica en este todo, de diferencia que sea. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Lo visito en muchos países en el mundo y veo diferentes culturas desfileando en el mundo. Y entonces, al final, tengo posibilidad de estar en España. Por España siempre digo que es el país de mis sueños. No me preguntas por qué no vivo aquí, porque al vivo aquí va a estar país de realidad. Gracias. Bueno, yo quería aclarar un poco y me continuo a hacer preguntas. A mí me gustó que ha dicho Ada. Él ha dicho que moda es internacional, no tiene fronteras. Vais a venir que en Pasarela vienen países que ni sabemos dónde están. Entonces, nuestra idea es dar color a la moda, porque moda no tiene color. Fíjense, carpeta, alfombra roja. ¿Qué pasa? En la alfombra roja están gente de televisión, celebrities, Oscar, pero cuando hay moda, todas pasarelas llevan diferentes colores. Es que no hay color de la moda. Entonces, ¿qué queremos dar con esta pasarela? Establecer un color de la moda. ¿Guess cuál? Piénsalo, ¿qué calor? Por supuesto es azul. ¿Por qué? Porque el cielo es azul, más grande que hay. El agua, el mar es azul, más grande que hay. Entonces, no hay fronteras. Entonces, más bonito que hay. De todos los tipos de ropa, de todos los tipos de mujeres, hombres, están involucrados en eso. Entonces, eso que queremos transmitir y dar un color a moda, y queremos que la alfombra de color de la moda sea azul. Y eso va a estar mañana. Entonces, ¿seguimos con preguntas? Pues yo sí quería preguntar una cosa. Cuando vosotros, diseñadores, queréis venir aquí, ¿estabais creando una colección precisamente para este show? ¿O ya tenéis esta colección? ¿O me estáis enfocando a este show? Tina, ¿cómo piensas tú? Mañana voy a presentar como 20 creaciones mías. Entonces, resulta que una parte, la mitad de ellas, las he creado especial para este evento. Y la otra parte, no sé si conoces el tema, yo fui la diseñadora oficial de la que hace tres años ganó Miss Mundo, una chica española. Y por esto estoy aquí invitada especial. Se ha recordado de mí cuando hace tres años Madrid me ha otorgado con el metal de oro en diseño. Entonces, claramente que me han pedido traer algunos vestidos, con cual he vestido a las luces del mundo entero. Y espero traer una más de belleza, de elegancia, de estilo. Lo que caracteriza a mi país, voy a representar un manía. Aunque, como ha dicho mi colega, España, Madrid, Barcelona, se quedan los lugares preferidos de mi alma. Bueno, ahora vosotros. Buenos días, me llamo Almeriade, que es mi nombre artístico. Muy bien. Y mi marca es Akesangoriva. Soy pintora y lo que he hecho es que he fusionado mi arte con la moda. Entonces, los estampados de mis vestidos son únicos en el mundo. Y, bueno, para la primera pregunta también me gusta estar aquí. Es una gran oportunidad y eso me gusta que haya tantos países, porque cada uno trae algo, su esencia, a través de la moda. Y eso es precioso. Me encanta la poesía y yo lo veo de esta forma. Es una idea genial, la verdad. Además de ser un reto muy importante e impresionante, me gusta esto, que haya tantos colores, como ha dicho Olga. Es exactamente esto. Hay tanta magia en esto. Lo veo así. Y también yo he hecho algunas prendas especialmente para el evento. Hago, usamos un pequeño taller con mi madre. Y entonces, todo, como mi arte está estampado, traigo muchos colores. Y eso, pues, va a ser muy interesante ver cada uno lo que trae y fusionar todo para hacer como un mundo de base realmente en sueño, un ambiente onírico. Y eso me encanta. Así que, bueno. ¿Y cómo es posible que una pintora de repente convierta en una historia? ¿Qué es la historia? Bueno, lo que pasa es que en todas mis pinturas, como es una pintura figurativa, en lo que hago, cada personaje le diseño una prenda. Entonces, hace algunos años, la baronesa Chisent me ha cogido tres cuadros y me ha dicho, tu arte sobre seda quedaría fabuloso. Y he dicho, bueno, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Así que he hecho mi art to wear, como se dice, porque ya no es solamente llevar arte, él se lleva una prenda, él se lleva arte. Y hago que mis cuadros estén en la calle. Y eso es genial también, como me gusta todo lo que es poético, magia, literatura, todo esto, todo ese ambiente, lo pongo también en la calle. Y bueno, como he tenido la oportunidad de poder estar aquí, lo agradezco mucho, la verdad, va a ser estupendo, porque además hay gente, hay gente, pero también consagrados. Y eso es verdad. Y como he dicho, también aprendemos. Yo sé que me gusta aprender mucho, soy muy curiosa. Y entonces se me da esa oportunidad también de ver las maravillas que hay por todo el mundo y de poder aprender. Así que bueno, en cuanto empiezo a hablar, mi nombre es Natalia Bogdanova, soy rusa, de mi pasaporte, nací en Rusia, pero creo que casi, muy pronto, que casi la mitad de mi vida vivo en Panamá. Y como ya empezó, estudié diseño en Rusia y todo lo que estudiando, entonces mostrando ahora en Panamá. En primera pregunta, quiero responder que a mí me gustó esta idea, que la verdad es que sí, seguramente, que ese arte que hacemos, moda, es, no sé, yo creo que tienen que unirnos todos los diseñadores, porque cada quien tiene su visión, su línea, su estilo y ese evento, idea súper, porque como cada quien puede mostrar que él tiene en su mente, en su cabeza, no sé, y ver otros diseñadores, porque cada quien trabajando duro, en colecciones, en su trabajo. Entonces, y claro que yo estoy feliz que estoy aquí, gracias Olga. Y la verdad que voy a presentar mañana colección, mi última colección, y sí, como voy a empezar como abrir aquí, como voy a expresar, o sea, lanzar mañana mi colección que se llama Rasha Style, o estilo ruso, o ruski style, porque quiero mostrar mi cultura donde yo nací, de Rusia, como mostrar cómo yo veo eso, cómo puedo, como, no sé, compartir como mi cultura para todo el mundo, algo así. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces, sí, pero yo en Panamá es el país que amo, y la verdad que la próxima colección que voy a hacer va solamente por temas de Panamá. parece como si empezamos así. Pues yo puedo también decir un poquito sobre mi colección, yo voy a presentar dos colecciones que tengo, una colección se llama Imaginative Fashion, otra colección se llama Kidroves, Imaginative Fashion marca Imaginative Fashion ya es triunfado en España, pero también estuvimos en América en televisión show American Beauty Star, así que Daniel usa este programa perfectamente y estoy muy contenta porque las participantes escogieron la ropa, escogieron el look y crearon después con maquillaje que yo quería creado muy buenísimo. Y Kidroves es una marca que usamos los dibujos de niños y creamos una ropa para adultos, entonces hacemos algo como un tejido y creamos entonces pues precisamente para este evento yo he creado una colección que se llama Hollywood como ha salido en América entonces estaba creado para Imaginative Fashion una colección que se llama Hollywood y Kidroves todavía no tiene mi nombre es Kidroves es que es solo así alguna pregunta más queremos decir algo más si por favor puedo preguntar puedo preguntar es posible que que te ha ido a hacer algo bueno es que me interesa mucho como tú como un millenador tienes tantas ganas por unionar todos nosotros sabemos nosotros aquí no estamos como si pero sabemos que en el mundo de moda hay una idea que se le oculta no se me interesa de donde va esta muy buena idea por juntarnos nosotros aquí bueno te digo un secreto yo soy ingeniera yo soy ingeniera mecánica pero yo también como yo nací en Rusia como Natalia entonces cuando era pequeña pues no había ropa supongo tú también vivías en estos momentos no había ropa no había dinero entonces que he hecho mi mamá es que comprar las telas nos vamos a un atelier y tenemos que crear ropa para mí entonces desde pequeña yo la tenía creando imaginando entonces toda la ropa que yo llevaba desde pequeña era entonces tenía esta pasión y esta creatividad desde pequeñita pero claro mi madre pues siempre mira por el futuro de hijos entonces ingeniera pues era su decisión y ya está y a venir a Madrid a venir a España entonces ya he visto una posibilidad de empezar a hacer que yo quería desde pequeña y pues aquí estoy y yo soy una persona como viaja mucho yo estuve en Australia Holanda América casi dije en Puerto de Europa y pues conozco mucha gente entonces claro desde allí empiezo empecé a pensar que es un poco triste que cuando hay pasarelas solo hay casi eso España entonces solo españoles se basa Francia mayoría son entonces pues poco veces estudias Burkina Faso o Ghana o ¿sabes? de Latinoamérica África que tienen unos diseñadores tremendos no digo que otros países no, solo digo que es un poco diferente que tenemos por aquí entonces claro la idea empezó a crecer pensando que sí que tenemos que unir que sí que tenemos que unir diseñadores y mostrar que tenemos mucha creatividad y que tenemos que unir aparte tenemos otras sorpresas que vamos a unir culturas baile pues muchas cosas que vamos a actuar entonces desde allí empezó a crecer esta idea y aquí estamos yo bienvenida a todo el mundo estoy muy agradecida que estáis aquí muy feliz y espero que mañana salga un show muy bonito y muy impresionante porque es verdad que eso que estamos por aquí para hacer gracias a vosotros sí, por favor yo solo quiero agregar que yo vengo de una familia mi abuela era diseñadora y usualmente el diseño es siempre dirigido más que todo a la mujer y yo pienso que ahora está pasando un cambio que se está dirigiendo un poco más al hombre y la colección que yo voy a presentar tiene muchas líneas dinámicas que yo creo que va a gustar mucho a los hombres y igualmente como queremos cruzar fronteras de nacionalidades yo creo que es importante que el hombre empiece a sentirse más cómodo y a participar más en la moda porque por un motivo u otro no está pasando y yo creo que es un mercado que se está empezando a abrir como tú dices con Hollywood y con todo lo que está pasando el hombre está mucho más cómodo experimentando con lo que como se viste entonces estoy muy contento que voy a presentar una línea que no es solamente dinámica pero también consciente del medio ambiente como por ejemplo todos los botones de la línea son hechos en Panamá y son hechos de una palma que por lo que yo sé solamente crece en Panamá que se llama Coroso entonces es una línea que es sostenible dinámica y que va a enforzar al hombre que se viste un poquito más al día Sí, pues tenemos que ya preguntar a todos que proyectos tienen después de haber pasado por este evento que se va a realizar aquí Comprendo bien preguntas que tenemos en Pan hacer después estoy en una semana en mi vida muy ocupada porque vamos a lunes último lunes lunes tengo mi défilé con otra colección en Ljubljana Fashion Week en Slovenia este lunes que viene tengo en Bosna en Herzegovina en Sarajevo un défilé con un proyecto que hacerlo en Bosna en Herzegovina donde yo como un diseñador con influencia quiero hacer que nuestra tradición de hacer las cosas con manos que mujeres hacen rural parte de nuestro país utilicen la moda y ponerla como una cosa que podemos utilizar hoy que no es que es de historia pero que tiene valor ahora y es posible que digo que esta colección parte de esta colección que me va a presentar aquí es colección que yo hacerlo hace dos meses y presentado en Bosnia tiene nombre Elizabeta Bosanska o Elizabeta Bosnia significa una persona de historia de Europa ella estaba la reina de Ungaria y Polonia pero está una princesa de Bosnia y queremos decir que esta persona en historia hace que esta idea que hacemos aquí todos junta nuestro momento en una historia junta como celebramos la moda y una pregunta para ti yo quiero hacer una pregunta a mi me gustaría saber que te nombras las artistas que viste porque hay un nombre especial que me encantaba en mi país nombre Adnan tiene casi seis nombres que la conoces en un colegio y tienes diez Adnan esto es un nombre muy como decir muy popular siempre y porque se siente muy raro llamar como alguien otro yo quiero tener mi de idealismo también con este nombre como se llama en la moda se llama Ad esto es una simbiosa de tres o cuatro cosas uno de esto es que como con un niño vivo un enfermo en mi vida tengo ganas tengo necesario poner esto negro que vivo en un lado entonces pongo esto negro después el simbolo Had siempre y el simbolo Had siempre está blanco por eso que decimos que todos negros tienen una luz pero como Had es simbiosa de una palabra que existe esto es la historia Grace de Had sea de Dios la muertos en una de palabras arábicas Had está como líder y en mi que esto es primera letra de mi apellido y mi nombre entonces Had es este producto y esto siempre digo a gente que quiere estar en la moda existe mucho persona que se llama con un hombre pero tienes que hacer un brand de su mismo y tienes que hacer un hombre que se pueda reconocer siempre gracias ¿Alguna más pregunta o podemos continuar con otros diseñadores? ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Quieres decir algo? Sí Vale Bueno pues muchas gracias y nos vamos a continuar con otros diseñadores Muchas gracias